Allá, allá arriba, por mi cerebro, por mi cerebro, por mi cerebro Yo soy marinero, yo soy marinero, soy capital, soy capital y las sonras de caña, para la mamá, para la mamá, para la mamá, para la mamá, para la subida a cielo, para la subida a cielo, se necesita, se siente al rato, un recente de la boca Allá, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por mi cerebro, por mi cerebro, por mi cerebro Yo soy marinero, yo soy marinero, soy capital, soy capital, soy capital Allá, allá arriba, 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 allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!